Hola, ¿qué tal? Hoy jueves en el podcast y en el canal Segmento de Noticias vamos a hablar sobre una aplicación que ha tenido bastante impacto que sacó Google. Adicional, vamos a hablar sobre un evento que se va a dar la próxima semana aquí en Ecuador, organizado por Ecos, muy interesante. Y si tienes miedo de cómo llevar tu empresa a una transformación digital, ahora lo vemos. Así que acompaña. Madres de Emprendedoras, episodio 279. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres de Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento extrapacional de marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. El día de hoy, jueves, estamos jueves 17 de octubre del 2019, ya saben, segmento de noticias. Vamos a hablar sobre algunos temas muy interesantes y el primero es sobre y que nos trae cnnespañol.cnn.com, ahí está dentro de las notas del programa este artículo donde dice, la mayor sorpresa de Google es una aplicación de transcripción y así funciona. ¿Y cuál es esta? Según este reportaje dice, pues la CNN Business comenta que si bien el último teléfono inteligente de Google, el Pixel 4, obtuvo la atención en un importante evento de lanzamiento de que se hizo por parte de Google en Nueva York el martes, la presentación de una aplicación, ojo atención, de grabación y transcripción mejorada por inteligencia artificial, fue quizás la más sorpresa del día, la mayor sorpresa del día. ¿Y por qué? La app Recorder está diseñada para grabar reuniones, música, a conferencias y demás. Puede reconocer y transcribir en tiempo real lo que estás diciendo e identificar otros tipos de ruido como música y aplausos. Se puede buscar en las grabaciones palabras específicas, como por ejemplo, puedes buscar la palabra arcoiris y recibir resultados que muestren dónde se pronunció esta palabra en cada grabación. Recorder vendrá con un nuevo teléfono, el teléfono Pixel, de la línea de teléfonos insignia de Google para mostrar las últimas características de su aplicación en Android. Este teléfono comienza con el valor de 799 dólares o 100 dólares más que el último modelo básico de iPhone 11. Y se envía a tiendas el 24 de octubre. A partir de diciembre, Google también lanzará a Recorder en los modelos de teléfonos de Pixel más antiguos. Una parte que dice, honestamente, cuando comenzamos no estábamos seguros de si poder, que si podríamos cumplir con esta meta, comentó Lynn en una entrevista el día martes. Con innumerables periodistas de estudiantes universitarios saben que hay muchas aplicaciones para grabar audio en sus teléfonos inteligentes y algunas de ellas, como Otera.ai, usan inteligencia artificial para traducir conversaciones en transcripciones, lo que permite hacer las cosas o buscar, sobre todo, las grabaciones resultantes. Por lo general, si deseas hacer algo más que simplemente grabar una conversación, necesitarás de un análisis y la transcripción. Por ejemplo, una conferencia fascinante sobre la dialéctica hegeliana tiene a suceder en un servidor lejano y no en tu teléfono inteligente. Entonces, aquí han comentado que han hecho que mucho de esa inteligencia artificial se almacene en el propio teléfono para no viajar a un servidor lejano y aplicar esta tecnología para que no consuma mucho de tu cargador, de la carga como tal. Y así, pues, menciona este interesante artículo de esta nueva aplicación, recorde, que lanza Google y que viene incluida en el nuevo teléfono Pixel 4. Esta noticia nos trajo CNN en español. Y bueno, vamos con la otra, que es un evento que va a producirse acá en Quito, Ecuador. Estamos hablando de la Smart Submit 2019. Efectivamente, faltan cuatro días, según la Latin Page, 11 horas y 57 minutos. Esta Smart Startup, perdón, Submit 2019, la auspicia Ecos como tal, y tiene algunos auspicianos estratégicos como el AI, Emprende Ya, y también auspicia Rappi, y también como partner académico EDES como tal. Bueno, Ecos Submit 2019, dice que es la segunda edición, dice, presentamos la segunda edición del Smart Submit, un espacio creado para crear o apoyar a los emprendimientos en fases tempranas para que pongan a prueba que su modelo de negocio puede crecer fácilmente. Se selecciona a las 50 mejores startups del Ecuador, quienes respondrán al público su emprendimiento. Tras rondas Speed Mentoring y un proceso de Speed Competition, nueve finalistas se presentarán ante el jurado especializado del más alto nivel de Startup Submit. Uno será el emprendimiento ganador en el 2019. Muchas gracias a los participantes y las actividades que se plantean, pues es una masterclass para los emprendedores, cómo hacer un Speed Competition, hacer networking y exposición de los 50 mejores startups en el 2019 de acuerdo al ranking top 50. ¿Cuáles son los speakers? Pues Mauricio Morillo de Emprende Ya y Mateo Alvaracín Buque, gerente general de Rappi como tal. Así que este evento pues se va a dar dentro del W Marriott, ¿no es cierto?, en Quito, Ecuador, la fecha 22 de octubre a las 8 horas hasta las 2 y 40. Ahí hay unos teléfonos y quedan los enlaces en las notas del programa. Y vamos con la última noticia o en este caso un tema muy interesante que le traigo de colación para todas las personas que están con miedo de lanzar sus negocios en el mundo digital o digitalizar su empresa como tal. Entonces dice, conceptos para superar el miedo al cambio y dar el paso para una implementación de éxito. Esta noticia nos trae Emprendedores.es y dice, bueno, en general, las empresas saben que la transformación digital de su organización es imprescindible y que afectará a todas las áreas de la compañía. Sin embargo, se encuentran con dos barreras principales a la hora de dar ese paso que están relacionadas, ojo, con el miedo al cambio y a lo desconocido. Ambas tienen su origen en un, por un lado, por la falta de conocimientos y la mentalidad tecnológica entre los directivos. En la filosofía implantada para evitar el riesgo como máxima de una buena gestión. Y además, en la falta de tradición de equipos y procesos tecnológicos en la empresa que impiden o ralentiza el cambio. El resto dice, la primera barrera es la desconfianza de la dirección o de parte de ella en una cultura empresarial orientada a minimizar los riesgos. El cambio que supone la digitalización provoca temores sobre su impacto en los resultados de la compañía y a nivel personal sobre el papel en un nuevo escenario de los directivos acostumbrados a entornos analógicos. Y la segunda barrera, por lo general suele ser la falta de conocimiento de los entornos digitales por medio, por ende, comenzar, sí, con la transformación que debe afectar a todas las áreas de la compañía. Y aún más, existe también talento, es la pregunta, ¿existe talento para liderar la transformación dentro de la compañía? Plantea Andrés de España, fundador y CEO de 3DIPS, consultor integral de negocios en internet que ha evolucionado desde la creación de tiendas e-commerce y la gestión de estrategias de marketing online para desarrollar la metodología y procesos para la transformación digital de las empresas. En esto habría que ver una estrategia de implantación, cuál de ellas habría que implementar, dónde poner el foco, porque obviamente para implementar esta estrategia no todas van a tener el mismo esquema como tal. Otra sería la diferenciación entre la digitalización y la transformación digital. Adicional de que hay siete mitos, según este reportaje, sobre la transformación digital. El primero sería la transformación digital no es solo para grandes con farinas, todas las empresas deben emprenderlo cuanto antes y esto comparto plenamente. La segunda sería no tiene que resultar un proceso muy costoso, al contrario, reducir los costes operativos y aumentar los ingresos supone un mayor beneficio de inmediato. No se trata solo de la tercera de introducir la tecnología, hay que transformar los procesos. No, y la cuarta, bueno, no son siete, perdón, no basta con utilizar plataformas digitales. Quinta, la transformación digital no se lidera desde el departamento de IT. Sexta, el mundo offline tiene gran importancia en el proceso, no solo en el mundo online. Y la séptima sería la transformación digital no va a generar una gran pérdida de empleos, al contrario, genera una gran cantidad de oportunidades de un valor añadido. Este es una de las notas que nos trae emprendedores.es en el enfoque de que todos debemos ir transformando la forma en que hacemos negocios como tal. Así que perder el miedo e informarse. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify, Google Podcasts, en iVoox, en iTunes. Y claro, siempre hacerles la invitación a que visiten la Academia de Cateaman.com, el Netflix de los emprendedores, donde tratamos de democratizar ese conocimiento justamente para evitar esas barreras y que tú puedas entrar y capacitarse por un módico valor de 10 dólares mensuales sin ataduras. Los puedes tomar cuando quieras. Y pues están ahí, así que echarle un vistazo. Mil gracias por suscribirse, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de Madre vs. Emprendedor. Chau, chau.